...pero está al borde de los 400 millones de copias en todo el planeta, 370 para arriba. Es que Julio Iglesias, aparte de ser un gran compositor, le han compuesto canciones muy buenas también y a nivel mundial, en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, es un hombre muy querido. En Italia, muchísimo. Es que son casi 400 millones de libros. ¿Es el artista que más ha vendido en el mundo? El europeo que más ha vendido en el mundo, sí, sí. Artista europeo, no solo español. ¿El americano quién? ¿Elvis? Yo creo que Sinatra o Elvis. Bueno, Michael también estaría por ahí, porque el thriller tampoco se sabe ni lo que ha vendido. El thriller creo que está en torno a 200 y pico millones de copias ya. Yo juraría que el primero, el primero, Elvis. Naranja, además de Julio Iglesias, ¿ha habido otros españoles que hayan triunfado en el mundo? En el otro caso estamos claros, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz con el corazón partido da un pelotazo tremendo a nivel mundial. Bueno, con el corazón partido la primera, luego ya hace su vida allí. Él vive en Miami, tú no lo sabías, te lo digo yo. Sí, hombre, claro. No, es que igual que yo tengo mi piso en Torrevieja, él tiene el suyo en Miami. Esto operaré a vos donde nos da la gana. Claro. Él vive gran parte del año allí, porque desde allí mueve todo el mercado americano. Pues yo en Miami no viviría. Ni yo, mucha humedad. A mí el tiempo de... Es verdad. Mucha humedad, hombre. Yo tenía mitificadísimo Miami. Cuando estuve dije, pero esto que caló más pegajosísimo, de verdad. Donde se ponga Andalucía, de todo. Y un buen terrae de Málaga. Bueno. Miami para mí no. No. ¿Se puede construir una carrera en la música a partir de una canción de éxito o no? O después tienes que demostrar que hay una segunda canción de éxito. Bueno, lo mejor para un artista es seguir construyendo un carrerón, pero eso es muy difícil. Y es verdad que a veces con un éxito solo hay artistas que ya no se han podido mantener más y otros que con un nidito poco a poco, poco a poco, se han dado a conocer en todo el mundo y a lo mejor te llaman de China, de Japón, de Estados Unidos, y con una canción sigues ahí metido y ganas muchísimo dinero. Pero lo normal es que cuando hayas hecho un gran éxito, si no tienes un segundo, poco a poco vas desapareciendo. Yo solo conozco un caso así cercano de alguien que ha vivido toda la vida de un éxito. ¿Cuál? María Jesús y su acordeón. ¿Sí? Sí. ¿Venidor? ¿Ven? ¿De conreír? Sí, 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 sí. Llevas toda la vida con los pajaritos y además feliz y además ganando dinero. Y el venidor tiene un bar que lo llena todas las noches. Sí, sí. Pues yo he llegado a bailar lento los pajaritos. Fíjate si me gusta a mí agarrar. Eso es imposible, ¿eh? Eso es muy agarrado, muy agarrado. A ti te cabe, naranjo. Yo he llegado a bailar lento los pajaritos. Yo he bailado lento los pajaritos. Y todavía peor. El abuelo fue picado allá en la mina que cantaba también lo he bailado lento. Cuando había necesidad. Tú por tal y trincada la verdad, tal algo en la vida. Pero ¿cómo bailabas la canción esa de los pajaritos lento? Pues igual un paso para un lado y otro para... Uno para la derecha y otro para la izquierda y vos ha bailado lento. Pero si el abuelo tiene un paso. Toda la vida es de Dios. Tiene un paso que lo aplica a todas las canciones. O tiene un pase porque es amigo nuestro. Claro, claro. El tararito tiro. Pero fíjate, eso que tú dices, yo voy a decir, es más fácil, quizá, o más lógico, si me apuras, empezar poco a poco tu carrera y que tu éxito llegue cuando tú ya estás preparado. Porque si te llega un éxito de primeras, es difícil asimilarlo. ¿Cómo lo gestionas? Claro, es difícil asimilarlo, difícil gestionarlo. En el mundo de la música, como en el fútbol, como cuando eres joven y tienes mucho éxito, es difícil asimilar todo eso y puedes caer en muchos problemas. Sin embargo, si vas poco a poco, si ya eres un gran profesor, el caso de los del río, por ejemplo, fíjate. Hace el Macarena, pero los del río tenían más tiros dados que el Muriano, cuando hacen ya el Macarena. Pero es que cuando hicieron el Macarena, yo no sé cuántos años tenían, se lo podemos preguntar a ellos. ¿Qué le dices? Hombre, porque este programa es que es así. Es un milagro, es un milagro. Este programa es que tú hablas de una cosa y hacemos gata, brum. No se puede hablar de nada. La puerta del tiempo de un año de tu vida se abre para recibir a los del río. La puerta del tiempo de un año de tu vida se abre para recibir a los del río. ¡Qué alegría, hijo! ¿Te has llevado un disgusto? ¿Tú te has llevado un disgusto? ¡Qué alegría más grande! ¡Qué barbaridad! Bueno, Rafael y Antonio. ¡Qué bueno, hijo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Tú te has llevado un disgusto? Fenomenal. ¿Cuándo me ha visto preñata? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Público inteligente que nos sorprende! Yo que te he visto y me he quedado... ¿Te lo he notado yo que te he dado una desilusión? Que no lo esperaba, que no lo esperaba. Lleva llorando en el camarino. Es que se ha llevado toda la vida, toda la vida, de Dios tirándome los tejos. Toda la vida, toda la vida. Toda la vida enamorada de ella. ¿Qué ha pasado? No, cuando me ha visto embarazada se ha quedado... Pues duro es mío. No, tuyo no es, desde luego. No. No me importaría que se pareciera a ti. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Bueno... ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Espérate. Fijaros, ¿qué edad teníais que os acordáis? De que estáis hablando. De la Macarena, por supuesto. ¡Ah, tenéis la Macarena! Estamos hablando de los éxitos internacionales de nuestros artistas nacionales. Y vosotros sois el pelotazo de los pelotazos. ¿Qué edad teníais vosotros? Cuando explotó... Teníamos el IVA ya ahí, nosotros no. Teníamos 22 años más IVA. No, teníamos el IVA. No, no, no. 22 años. Mira... No, 40 años, pero... Sí. No me acuerdo, menos. Sí, no, sí, 40 y algo. 40 y algo. Pero el éxito de Macarena viene por un éxito enorme de Sevilla, tiene un color especial. Claro. Que todo... La prensa, todo el mundo decía, después de Sevilla tiene un color especial que se convierte en el himno de la exposición de Sevilla. Es verdad. En el 92, ¿qué vais a hacer después? Pues seguir trabajando. Y llega Macarena en el 93. Y claro, ya la coge Clinton para la campaña electoral y dice, hasta luego. Dice, Clinton levanta. O sea, vosotros... A vosotros el pelotazo realmente es porque Clinton lo hace internacional, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que eso fue, ¿verdad? Yo creo que cuando ya ya la cogió Clinton es que no era un tonto ninguno lo que estaba alrededor. Claro. Era pegadista. Se vendían, que este hombre sabe lo que son los discos ahora. Ahora un disco de oro puede ser 20, ¿no? 20.000. 25.000 discos. 25.000. Ya lo han subido un poquito más. Se vendían 35.000 discos en México solo. 35.000 discos semanales. Sí. Claro, no tenía más remedio que entrar a Estados Unidos. Y está en la... Está, según la EJAE, que te dice lo que te puede decir, porque en esto de... No sabemos nunca la realidad de lo que pasa con las sociedades de autores del mundo, ¿no? Y si ella te dice que se ha vendido más de 120 millones de copias, es porque se habrán vendido 200 millones. Eso es. Más o menos. Está en más de 4.800 versiones diferentes. Y está, y nos ponemos a hablar de que está, que estamos recorriendo el mundo, de arriba a abajo, pues con unos grupos que son ingleses, otros que son norteamericanos, y estamos haciendo gira por el mundo donde la Macarena es la que cierra en los eventos. Y además no sabemos idiomas. ¿Está bien, no? Toñi, hace... No le queremos quitar dinero a los intérpretes. Dos años estuve poniendo música. A los traductores. Hace dos años estuve pinchando en Francia para unos empresarios españoles y el disco estrella fue el Macarena, versión de Basic Voice. Lo pones y la gente se vuelve loca. Sí, 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 la locura. Sigue siendo un hit. Es que todos los días, Naranjo, todos los días ocurre algo. Ahora creo que se ha probado el Boeing 800, que ha hecho 19 horas de Nueva York a Singai. Sí, verdad. 19 horas. Y todo el mundo se ha divertido bailando la Macarena. ¿19 horas seguidas escuchando la Macarena? Todo el mundo bailando la Macarena. Bueno, a mí me la han puesto tres veces, nada más, pero... Sí, está bien, ¿eh? La canción está bien, está graciosa, pero 19 horas... Hace el vuelo directo, hace el vuelo directo a Nueva York, Singai. Y el Let It Be de los Beatles, vamos, 19 horas. 19 horas. Hombre, el vuelo. El vuelo. Ya, pero que parece como lo ha contado. Ahí estaba Macarena. Yo voy a llamar y mañana te llamo y te digo, mira, que fueron nueve veces. Y contabilizaron autores. Parece que le va a dar la pastilla a la cabra. Qué cosa más puntuada, Dios mío. Escúchame, ¿cómo nace la Macarena? ¿Dónde surge? Aquí el señor fue el que hizo Macarena. Mira, estábamos en la casa de los cineros. Él es el autor. Sí, sí. No sabe cómo tocarme, lo habéis visto, ¿no? Aprovecha... Estábamos en la casa de unos señores que en aquella época empezaron a venir a España muchísimo porque compraron galerías preciadas, los cineros. Sí, sí, los famosos. Íbamos a su casa a una fiesta que da y está Carlos Andrés Pérez. Y aquí en España estuvo en el Guajiro, que estuvimos nosotros en el año 63 en el Guajiro. Estuvo Tatiana Reina, una gran bailadora venezolana, y de la escuela de Tatiana Reina viene una chiquilla monísima, venezolana, bailando flamenco. Y cuando yo la vi estirazarse y asasín, le digo, dale a tu cuerpo alegría a Madalena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Se surgió a ti así. Y surgió del tirón. Madalena tiene un novio que se llama Vitorino y en la jura de bandera se la dio... ¿Y por qué él cambió a Macarena? Upo, porque yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena. Y con el respeto, que a mí me encanta lo de Madalena, pero me gusta más para el desayuno. Claro, sí, Madalena es famosa. ¿Y qué ocurre? Que digo, Esperanza Macarena, mi hija, a esto le pongo yo, pero... Vaya acierto, vaya acierto. Es una maravilla, una maravilla. Fíjate qué pelotazo nos da. A ellos le han anunciado como los del River, ¿verdad? Sí, sí. ¿Los del River? Sí, sí, sí. Brothers, brothers, no, yo qué sé. Brothers y de River, sí, sí. Brothers y de River. Hay un cartón del río en Hispana América que se llama Los del Mar. Sí, sí, los que copian son Los del Mar. Los que copian Los del Mar, sí, sí, sí. Los copian a nosotros Los del Mar. Pero es que Los del Mar es un tío solo. Es uno nada más. La tienen más dura que la ruida una cabra. Es un tío solo. Los del Mar es uno solo. Contarnos, por favor, anécdota después. Es que hay muchas cosas. Ahí están los tres del río, los del río de no sé dónde. Sí, sí. Porque ahora no se puede poner los del río. A seca no se puede poner los del río. Está registrado. Una cosa. Los del río de... Yo no sé de dónde. ¿Dónde habéis cantado vosotros en América con el tema de la Macarena? En América toda, toda, toda. En Madrid, soy con el... ¿El Madison Square Garden habéis cantado? Yo creo que fue porque estábamos con toda la música, digamos, allí con Celia Cruz, con Chayanne, con Enrique Iglesias, con todo. Estaban todos los grandes. Estaban los grandes del mundo de la... Bueno, vosotros sois los únicos artistas españoles que habéis estado 14 años seguidos en el... 14 semanas. ¡Ay, ya te voy a correr ahí! 14 semanas en el número uno de la lista de venta de Estados Unidos. Ahora ha salido que se están cumpliendo 60 años de esa lista de la Bilbo y estamos en los séptimos de 600 artistas. Eso es muy complicado. Muy complicado. Y aparte de todo esto, yo a ver si me equivoco de algún céntimo arriba, céntimo abajo. ¿Es verdad que ha devengado Macarena más de 60 millones de euros de derechos de autor? No sabemos. Ya te estoy viendo hasta guapo. Pero vamos, a nosotros nos llegan 60 millones, ¿eh? A que sea poco a poco, trocitos, trocitos. Se nos hubiera notado todavía más. Escúchame. Escúchame una cosa. ¿No os acordáis vosotros, uno de los dos tiene que ser padre de mí, ¿a qué? Alguno de los dos metería la pata en algún momento. ¿Tú sabes la de gente que tenemos en casa queriendo ya trincar? Otro, otro más. Ahora que los tienen criados ya. Descalzamos menos. Yo creo que los exprimos también. Descalzamos menos con un semáforo. Seguís trabajando a tope. A tope. A tope. A tope, muy bien. Ahora hemos estado en el Gran Casino de Madrid. Estuvimos el día anterior también en casa. Y hace, bueno, en todos ellos, ¿no? Nos están queriendo llevar ahora para un montón de sitios de Sudamérica. ¿Y queréis? Bueno, nosotros, hombre. ¿Se tienen que poner de acuerdo? O si no, no vamos. Hay una fiesta que la estamos cerrando, que todavía no está cerrada. En la India, posiblemente el día 27, 28, 29 de noviembre. En la India son mucha gente, ¿eh? La India es muy buena persona, hombre. La India canta más bien. ¿No viste cómo canta la India? La India Martínez. La India Martínez, que canta muy bien. Como le da a la India por cantar Macarena, así que voy a formar. Escuchadme una cosa. Mira, esto tiene más, esto tiene más. ¡Eh, Macarena! ¿Qué? ¿Sabe qué culpa tenemos nosotros de esto? Claro. Y lo sabe todo el mundo. Eso es lo que dice todo el mundo. Se ha hecho internacionalísimo. ¿A quién habéis conocido? ¿A qué personalidades habéis conocido gracias a Alma Carena? Después de... Es que nosotros ya, como se estaba comentando aquí, cuando estábamos ahí ya preparados para pasar, y es que llevamos muchos años. Claro. Que nosotros empezamos aquí en el Guajiro con Farruco, Matilde Coral, Rafael Negro. ¿Qué es el tema? En el año 63, cobrando 30 duros cada uno. Eso fue en el... Y nos examinamos... Esto fue en la Operación Triunfo Nuestra. Ah, ¿no? Nos examinamos... Está con esa gente. Nos examinamos en el Teatro San Fernando en Sevilla, y tú sabes quién era el guitarrista. Manuel Molina, el de Loli y Manuel. El de Loli y Manuel. Fue el guitarrista nuestro, para examinarnos los tres, y nos dio el carnet... ¿El carnet de artista? Claro. Antonio Mayrera nos dio el carnet de artista a nosotros. ¡Guau! Entonces, después nos vamos a la Bruja, y en la Bruja, Terremoto de Jerez, Cernitas de Jerez, Félix Dutrera, no había llegado todavía José Mercé, no había llegado Cámaro... Lola Flores contrata también, Lola Flores... ¿Qué, qué? Es que cuando llegamos a la carrera, llegamos a la carrera y el doctorado. Claro, claro, claro. Entonces, cuando tienen un éxito así, lo que pasa luego es que ya ellos tienen tan asimilado su profesión, que luego van, por lo que decimos, pues mira, pues nos vamos a ir a la India, pues nos vamos a ir... Si tú pegas el leñazo de entrada, lo más probable es que te asfixies. Sí, sí, sí. No seas capaz de sobrellevar eso. Ya hemos visto, desgraciadamente, afortunadamente, desgraciadamente, hemos visto muchos artistas, muchos amigos nuestros, pegar ese bombazo para arriba y luego desaparecer. Mantenerse muy complicado. Eso es lo más difícil. Y otro. ¿Y cuál es la clave de mantenerse? Pues mantenerte, echarle cuenta a tu familia, echarle cuenta a tu... a la vientre de tu madre cuando te estuvo ahí en el vientre. Que eso es muy importante que tú se lo vayas transmitiendo. Porque yo creo que lo que sé, y lo poquito que sé, y lo que he aprendido, lo aprendía, ya venía yo en el vientre de mi madre sabiendo lo que tenía que pasar. Porque después en el camino, quitarte del medio cuando llega lo peligroso, que le llegue a lo peligroso. Porque nosotros no nos hemos acostado nunca hoy y nos hemos levantado mañana. Nos hemos acostado hoy y nos hemos levantado hoy otra vez. Porque nos hemos acostado siempre a las siete de la mañana, a las ocho de la mañana, con la gente de fiesta y la calle. Y eso es dificilísimo. Y cuando te ponen por delante unas fardas monas, y por delante te ponen unas hierbas raras, y por delante te ponen... Y tú haces así y te crees que eres... Habéis escogido lo inteligente. Y hemos escogido la inteligencia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y lo que nos gustaba. Que hay que quitarse el sombrero con la gente que a nosotros nos enseñaron los colegios. Vamos a dar un aplauso a todos los abuelos de este país. Y a las madres. Bueno, os voy a hacer un regalo. Nosotros ganábamos... Me siento porque esto es bonito, es gente. Nosotros ganábamos 400 pesetas, las primeras 400 de las brujas de Madrid. Pero ahora tú analízalo. Tú ganas 400 pesetas. Tienes que organizarte la ropita. Tienes que pagar donde duermes, donde... Tienes que comer. Y nosotros mandábamos siete, ocho, nueve o diez mil pesetas... A nuestras madres. A nuestras madres. Todos los... Que entonces, nosotros, dinero, era para nuestras madres. Éramos los niños tontos o los niños vivos. O llegaba para sobrevivir. Pero qué bonito que era para nuestras madres. Para nuestras casas. Para vuestras familias. Y además llegaron... Quiero poneros una cosa. Espérate que me vaya a contar más cosas, pero yo quiero haceros un regalo. Vamos a recordar cómo dos amigos del pueblo que empezaron cobrando 400 pesetas por su primer contrato se convirtieron en uno de los dúos con más éxito en la historia de la música de nuestro país. Éxito internacional. Volvemos en tres minutos. Ellas han sufrido malos tratos. Pero la vida siempre es más fuerte. Con la implicación de todos y todas, la violencia de género tiene fin. Denuncia. Vive. Marca el 016. Junta de Andalucía. ¿Por qué sigues usando diluidos en vez de Fairi? Me gusta siempre tener mucha espuma, entonces siempre estoy rellenando el estropajo. Retamos a varias familias a lavar entre todos los platos de una semana con una minibotella de Fairi. ¿Con este botecito? ¿Por qué no lo pruebas? Que esto cunde muchísimo. Me lo quedo, lo compro. Fairi dura dos veces más. Fairi es ahorro. Cada vez hay más pacientes con sensibilidad dental y con problemas de encías a la vez. Me preocupa, me preocupa mucho. Recomendaría el nuevo Sensodine Sensibilidad y Encías sin lugar a duda. Vamos a tener el alivio de la sensibilidad y a la vez estamos cuidando esa encía a problemas actuales, soluciones actuales. Es fácil, es dos en uno. Oye. ¿Qué? ¿Tú crees que hay vida después de la entrega? Uf, no lo sé. Porque llegas al destino, te abren y luego qué. Dicen que justo antes se te pasa toda la ruta por delante. ¿Sí? Sí. ¿Y has oído lo del reciclaje? No. Es como que vuelves a nacer, pero con la forma de otro paquete. Nah, pero eso es reencarnarse, tío. A ver si leamos un poquito más. Los nuevos tiempos llegan por correos. Madre, tengo un notición. ¿Vuelvo a casa? Sí. Presento un nuevo programa en Canal Sur. Hijo, no te escucho, hay aquí mucho ruido. ¿Qué se llama Scala Sur? No, mamá, Scala Sur. Es un programa del sur con entrevistas a famosos andaluces, conocidos por todos y también a anónimos, con una increíble historia detrás. Sí que sí, hijo, que aquí hay gente muy auténtica. Anda que no. Además me han buscado una compañera que me han dicho que va a ser la sorpresa del programa. Mamá, ¿qué haces aquí? Es que no te puedo dejar solo. Muy pronto estreno Scala Sur con Roberto Leal. Y con su madre. Si tus encías sangran al cepillarte, podría ser el inicio de un trayecto hacia algo mucho peor. Para y cambia tu destino. Prueba Parodontax. Un dentífrico de uso diario cuatro veces más eficaz, eliminando la placa bacteriana principal causa del sangrado. Dí adiós al sangrado de encías. Parodontax. Si has manchado tu camiseta preferida, márcate un pod. Con la nueva tecnología Oxi de Ariel, eliminas las manchas más difíciles para que puedas usarla toda tu carrera igual que Iniesta. Prueba el mejor pod contra las manchas y... Márcate un pod. Este es el viraje de tu vida. No tienes nada que temer. El sol de la tranquilidad va siempre contigo. Seguro Socaso. El sol de la tranquilidad. Napolitanas bizcochitos. Suave crema de canela en un esponjoso bizcochito y una fina capa de cacao. Déjate seducir por su ternura irresistible. De Cuétara. Este miércoles. ¿En qué mides tú el éxito tuyo? En premios. Y premios cuando yo me subo al escenario y escucho 40.000 o 50.000 personas cantando una canción mía. A mediados de los años 60, Rafael Ruiz y Antonio Romero amenizaban con sus voces las partidas de billar a sus amigos hasta que en 1962 debutaron como los del Río en una radio de Sevilla. Así se lo contaron a María del Monte en 2011. Había un vecino de los que no dejábamos dormir que era don Juan Reina, era un maestro escuela de dos hermanas y nos escuchó y nos dijo os vamos a llevar a Manolo Varad que tenía Manolo Varad una emisora vamos, la emisora de la nacer y había un programa que se llamaba Ronda del Domingo. Yo conocía a Manolo Varad. Bueno, con Manolo Varad pues fue el que nos presentó y allí estaba el maestro Moradiello con su orquestita y allí nos presentamos con 14 años y todo el mundo fantástico y nos escuchó Pulpón un representante que tanto tenemos que agradecerle todos los artistas, Pulpón y nos llevó al Guajiro. A partir de ese momento Rafael y Antonio grabaron su primer disco y en la década de los 70 se convirtieron en los cantantes indispensables de las fiestas más exclusivas de España aunque para ellos hubo una que fue muy especial. Esa fiesta nos trae un gran recuerdo en un barco de Valentino, del modisto Valentino en Palma, Mallorca y había una serie de personalidades de España y demás en Mallorca y cantamos el Olé Rociero con Plácido Domingo en ese barco en el silencio del puerto te puedo decir que todo el mundo en silencio cuando terminamos de cantar se formó un aplauso en todo ese puerto son de estas fiestas creíamos que no había nadie nada más que los del barco estaba todo el mundo escuchando todos los barquitos estaban participando de las fiestas pero fuera del barco pero fue en 1992 con motivo de la expo de Sevilla cuando estos dos amigos grabaron la canción que se convirtió en el himno de la ciudad y que les escribió uno de los humoristas más famosos de nuestro país los del río le dieron bueno fue un éxito total y todavía se sigue escuchando por ahí y mucha gente que me dice tú fuiste uno de los autores digo sí yo fui uno de ellos y muy orgulloso de que la güera encantaba ellos y que le dieran la popularidad que le dieron han tenido éxitos mundiales y se reían de ellos mismos somos gente irrepetible esa muy buena e irrepetible fue el éxito que Rafael y Antonio lograron en 1993 cuando una mujer llamada Macarena los hizo inmortales cuando escucho la Macarena me teletransporto al sur a mi sur a esa media mitad de mi corazón y la verdad es que me voy a las fiestas del chiringuito a las fiestas de la playa en verano a los bailes madre mía lo que bailó la Macarena yo muchísimo nadie o casi nadie que tenga tantísimo éxito tantísimo éxito internacional como ellos es tan natural y tan humilde yo les admiro mucho ellos lo saben y es que con este tema los del río llevaron el flamenco pop a todos los rincones del mundo vendieron más de 100 millones de copias y la Macarena se convirtió en la canción española más vendida de la historia de la música tal fue el éxito que Rafa y Antonio estaban convencidísimos de que habían contado con una ayuda divina y así nos lo confesaron en 1996 es que está en el mundo entero es una cosa que nosotros creemos que es un milagro nosotros nos dio la mano el Papa y le cantamos al Papa la sala de Clementina que no había cantado nunca nadie además estaba prohibido cantar allí y nosotros con muchos puntos nosotros arrancamos a cantarle al Papa y el Papa dándonos la bendición porque le pedimos la bendición para todos los artistas del mundo incluyendo a los del río nos agarró las manos y decía él Macarena y decía Rocío Rocío, Rocío porque hacía poco que había estado aquí en Sevilla y en el Rocío y yo creo que que bueno tenemos algo de que nos han dado un poquito esos porbitos de bendición por parte del Papa o por parte de nuestra Virgen de la Macarena que realmente es la que nos está dando salud y nos está dando vida para que estemos en el mundo entero con esa alegría de nuestro pueblo de dos hermanas llevando dos hermanas y Sevilla por el mundo entero que yo creo que es una cosa muy importante tras la Macarena llegó el disco Baila Baila con el que estos dos sevillanos siguieron dejándole claro al mundo que lo suyo era hacernos bailar Con la llegada del nuevo milenio y con más de 55 años de carrera musical los del Río recibieron el Grammy Latino a la excelencia en el año 2017 un galardón más que merecido que fue aplaudido por un cantante que nunca ha dejado de admirar su música Titos que os quiero que me alegro de todo lo que os ha pasado en la vida y que os lo merecéis todos por buenas personas y que aquí me tenéis a vuestros sobrinos para lo que queráis un beso os quiero Pero si hay algo aparte de la música por lo que estos dos sevillanos se han hecho famosos en todo el mundo ha sido por su humildad y sencillez Antonio y Rafael tienen legiones de fans por todo el mundo pero nunca olvidaron sus raíces ni quienes para ellos son su mejor público sus vecinos de dos hermanas Quiere decir que lo de Río aquí es una institución totalmente porque es lo más grande que ha habido aquí en Dos Hermanas el conjunto de los del Río son 60 años ya que llevan juntos que es muy difícil que esté un conjunto durante 60 años y como se llevan ellos dos de maravilla siempre se les viene cualquier cosa de momento que estamos juntos y ya están cantando cualquier uno de ellos y contando un chiste el pollito se lleva contando chiste a cada momento cuando estamos en una reunión y vamos a cualquier fiesta a comer una cardereta y de momento ya ellos están cantando con una sencillez tremenda ahí sobre ese aspecto puedo decir que es de maravilla ellos dos se llevan de maravilla y además es una sencillez muy grande que tienen en su propia casa los del Río han escrito con mayúsculas su nombre en la historia de la música mundial pero Rafael y Antonio nos han dejado un legado mucho más importante ser la banda sonora de multitud de generaciones que siguen bailando al son de su música para darles a sus cuerpos y sus vidas alegría y cosas buenas ¡Bien, muy bien! ¿Entendasteis siendo amigos? ¿Sois ahora hermanos? Yo creo que más que hermanos porque ya se superan las cosas siempre la vida siempre que va con con buena y en armonía y que haya un respeto importante las cosas se superan siempre ¿La familia no se elige? ¿La amistad sí? La amistad la elegimos pero nosotros empezamos con unas dificultades como todo el mundo lo que pasa es que éramos unos críos y no nos dábamos cuenta de donde nos estábamos metiendo que nos estábamos metiendo en lo que después ha sido nuestra profesión nuestro trabajo y jugábamos a cantar igual que otros chavales juegan a torear y juegan al fútbol nosotros empezamos a cantar y entonces teníamos que cuidarnos porque perdimos nuestros padres muy jóvenes tuvimos que llevar a la familia por delante y ayudarle a la familia y realmente aquello nos motivó que tuvimos que apartar no me gustaba a torear una buena realidad digo pero me va a pegar una becerra una patada y me va a pegar una cosna y nueve veces me encanta y tengo algunas cosas en la casa de Fermín Borges una chicuelina pero hubiera sido una carrera más corta más corta evidentemente si era una carrera bastante más corta y probablemente hubiera sido torero y luego cantado claro bueno tengo una sorpresa para vosotros en este programa tenemos un colaborador que no sé yo si le ha cantado al papa lo que sí puedo asegurar es que si se encuentra con el papa seguramente le saca una carcajada porque él es el más divertido del mundo con todos vosotros el comandante Lara muy buenas noches Toñi, Fernando, Narajo Antonio, Rafael un auténtico placer escúchame que Macarena es un espectáculo Macarena no es el único nombre de mujer que ha habido en la música en las canciones ha habido muchas más por ejemplo así en a bote pronto yo me acuerdo de un, dos, tres un pasito para adelante María un, dos, tres un pasito para atrás Ricky Martin no tenía ni idea de lo que quería que hiciera María él le decía que le daría un paso para adelante un paso para atrás como la recogía un paso y María a día de hoy está en el mismo sitio que empezó María está harta de Ricky Martin ya que lo tenía loco sí señor luego hay otra canción tocale las palmas y a Ricky el amigo Ricky había otra que decía Eva María se fue buscando el zoo a la playa ¿dónde va a ir a buscar zoo Eva María? va a ir a un mercadón a buscar zoo hay que ver qué cosa más obvia de canción tenemos otra que decía atención me río porque son canciones que dice tú me cago en la mano había otra maravillosa que decía lo siguiente y por no ponerse rojo a tu corazón ahora eres fuente de luz María Limón María Limón Maruja Limón Maruja Limón le he dicho María pero era Maruja vamos a ver Maruja Limón tengo que decir que la semana pasada tuvo un arranque de locura y se quiso suicidar tirándose a un exprimidor y menos mal que llegó el marido a tiempo y la acoyó está un poco herido porque le dio llegó a darle una de las una de las una de las cuchillas le dio y está está Maruja en la UCI en estado cítrico y esperemos que se recupere la abuela de Maruja así que desde aquí todo vamos a hacer porque Maruja salga de la UCI hombre que está mal había otra que decía Noelia 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 Al final Noela 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 la llamó y no se volvió Noela otra que dice acordáis de NEC el italiano este que decía Laura se fue Laura no está tú ya me dejas tranquila Laura ya hombre que Laura te dejó en la nevera un poci que ponía me voy esto no funciona y tú decías pero si las Coca-Cola y las cervezas están frescas esto sí funciona que no funciona la relación NEC que se ha quitado en medio Laura que no era la nevera la que estaba escacharrada y la última familia se la voy a dedicar a mi mujer que la quiero mucho a mi Manuela y le voy a cantar esta letrita este estribillo que decía y que dice Diego Carrasco mi primo Diego que dice pa' mi Manuela yo le pa' mi Manuela pa' mi Manuela yo le pa' mi Manuela florecillas de nube yo le yo le y pa' su cabeza yo le yo le pa' su cabeza ole familia vivan las mujeres que le ponen nombre a las canciones ole y vino Macarena que no tenía pitón el novio de Macarena que el novio de Macarena tenía más cuernos que la comunión de Vicky el vikingo señores hasta luego adiós a su hogar a su hogar de mi comandante a mí la que más gracia me merece María la Verde y Martí está donde el mismo sitio donde la veo hoy está sembrado Rafael Antonio muchas gracias por estar con nosotros en el programa ha sido un placer ya sabéis que nos sentimos muy orgullosos de verdad que estamos encantados de estar aquí un rato contigo patrimonio una viña buena cortadita y eso ahí está perfecto feliz navidad muchas gracias muchas gracias feliz navidad bien coger el mando coger el mando por favor el mando apuntar en la pantalla oye el mando se te cae en el pie ¿no? vamos a viajar a un nuevo año vamos a apretar el botón una dos y tres vamos